Bueno, buenas noches chicos, bienvenidos, les quiero agradecer. Mi nombre es Luis Zapata, soy referente de la Secretaría de la Juventud, para los que no me conocen totalmente. Bueno, hoy estamos en este acto que han organizado los jóvenes. Hemos concluido la semana de Evita, que le hemos llamado a los jóvenes, que comenzó el día lunes, 7, que fue el cumpleaños natalizados de Evita. Bueno, el día de hoy es la culminación, han preparado ciertas actividades, les quiero agradecer a la gente de los merenderos, que siempre están trabajando junto con los que más necesitan, como lo hacía la compañera Evita. Así que bueno, básicamente les agradezco, bienvenidos y gracias por participar. Si Evita viviera, qué lindo sería, pero si se viera otra vez al balcón, yo le gritaría, con mi voz quebrada, Evita querida, qué lindo Jesús. Si Evita viviera, el sol brillaría, en toda la cara del trabajador, y el mar de noche, sin perdón y olvido, se devoraría al explotador. Si Evita viviera, que viva, pero Evita, compañera, compañera de alegría, si Evita me robaste el corazón, Evita, yo por lo daría mi vida, Evita, se me pianta un lagrimón, si Evita viviera, qué bonita, pero no, si Evita viviera, qué lindo sería, escucha si saliera otra vez al balcón, escucha si saliera otra vez al balcón, yo le gritaría, escucha si saliera otra vez al balcón, yo le gritaría, con mi boca de la negrita querida, qué linda que sos, si Evita viviera, el sol brillaría, en toda la cara del trabajador, y la noche sin perdón, se devoraría al explotador, si Evita viviera, si Evita viviera, que viva Perón, Evita, compañera de alegría, Evita, me robaste el corazón, Evita, yo por lo daría mi vida, Evita, se me pianta un lagrimón, si Evita viviera, que viva Perón. Y ahora, es una felicidad para la niña. Buenas noches a todos. Y ahora, yo solamente, y agradezco en esto, que nos ha costado mucho, y que estén esta noche muy alegre, y muy feliz. Hasta pronto. Felicidades. Perdón a este viejo, un viejo peronista. Yo tuve la suerte, y la bendición de Dios, de darle la mano a Evita, cuando solamente tenía nueve años, en Villa Mercado. Por eso me sufro y flore, porque es así. Y olvido, y olvido en el país, de una mujer tan maravillosa. Hoy en esta noche, quiero dejar este broche de recuerdo, como en todos lados. Es para vos, querido descamisado, que a veces me pongo triste, y me dan ganas de llorar, porque lastiman mi patria, y se olvidan de la gente, y nos quieren ignorar. Somos un puñadito nomás. Aquí estamos reunidos, en esta humilde placita. Le has pedido que te hable, que hable de vos, querida Evita. ¿Qué quieres que yo te cuente? Yo era niño, ¿sabés? Un niño nada más. Cuando llegaste a Villa Mercedes. Junto, llegaste a Mercedes junto con el general, general con mayúscula y con emoción. Cuando te nombro a vos, señor nombre de la patria, Juan Domingo Perón. Desde allí, con mis nueve años, empecé a ver la hermosa criatura que había conocido, por suerte y por milagro de Dios. Allí estuve con esa hermosa mujer, como en las películas la veía, tan bonita, tan cordial, tan amable, y qué amor y cuánto cariño para todos los niños. Por eso me pongo triste. Hoy solo, hoy solo soy un abuelo nada más. Pero te quiero contar, te quiero contar tanto de esta humilde mujer, tan amada. Por eso, es que la bautizaron, abandonada, de todos los trabajadores. Y pasarán muchos años. Pasarán tantos años y no veremos jamás. Quizás, yo no esté en esta tierra, pero les iba seguro que nadie puede olvidar. No solo pensar que daban a que mayo la bautizaron. Y daban a que año hasta hace mayo todos los argentinos eran volando banderas. Nadie la podría evitar. Loquerita convocaba a tanta gente con humildad como andaderada de los trabajadores. Era un líder en gran tamaño. La gran patria argentina nunca debe olvidarse de estos ejemplos de mujer. Hoy este humilde ferroviario, jubilado, amigo de la cultura y de la poesía, dedico estas humildes palabras a esta gran mujer que en el mundo no ha brotado igual. ninguna, ninguna, y esto se han dado por todas partes. Se llamaba María Eva Duarte. Que Dios la tenga en la gloria. Por eso les digo que yo canto con el alma y escribo con el corazón. Muchísimas gracias por el silencio. ¿Me vamos a entregar el primer reconocimiento? titular de merendero y militante de muchos años, ¿no? La gran compañera. Ahí. Sí, sí. Pero saqué la foto y debo todo. Buenas noches a todos los compañeros, a los jóvenes que han tenido la gentileza y por ahí uno piensa que que los jóvenes no tienen ideas renovadoras y sí las tienen y reconocimiento para quienes quizás en algún momento les hemos golpeado la puerta y hoy los reconocen por ser militantes. Esos militantes de muchos años sin ser reconocidos. Bueno, muchas gracias. En este humilde acto escuché vi bailar, escuché esa canción preciosa de tango, escuché al señor abandonado con las preciosas letras que él desde su alma y de su corazón como él dice que lo siente. Yo siento en ese momento y le voy a transmitir a los mayores y a los jóvenes que hay una forma hoy diferente de ver la política, la intención de los gobiernos, como decía en la poesía el señor abandonado que era una mujer que llenaba la plaza de mayo, hoy también la llenan pero de protesta. En ese momento era para rendirle honores a ellos. En tan corto plazo Evita si Dios le hubiera permitido vivir más, cuántas cosas hubiera hecho si en seis años hizo tanto una revolución total en la justicia social de la República Argentina y diría yo que se extendió Latinoamérica y mucho más allá al mundo. pero la realidad de hoy aún todavía ya sigue vigente en los corazones, en nuestra manera de pensar, en los que tenemos ideología y también en las que no la tienen la ideología porque de alguna manera u otra nosotros tenemos en la provincia un gobierno que está actuando con herramientas similares a las que Evita puso en su momento y los puso para que en beneficio de los más humildes. Hoy el gobierno provincial también nos está poniendo en las bases más humildes en las familias de muchas necesidades y de bajos recursos. También hay un reconocimiento por eso digo que hay una manera diferente de hacer la política. Hay una manera de decir la realidad que estamos viviendo. Hoy somos ahí viviendo unos días no sé de unos silencios que no nos va a traer cosas buenas. Tenemos que estar todos unidos. Los jóvenes tienen muchas ideas y buenas. Yo sé que cada uno de ellos van a multiplicar entre tres y cuatro jóvenes más para que trabajen junto con ellos. Nosotros ya vamos a dejar la aposta. Yo ya tengo 70 años y tengo fuerza todavía pero ellos me superan. Lógicamente que me superan. Y yo digo hoy los honores de esta mujer hay muchos que escribieron preciosas cosas pero hay muchos también que dijeron cosas muy feas de Eva. pero yo sé que aún todavía que ha transcurrido tantos años de su muerte le está pisando los callos a unos cuantos a unos cuantos a muchos y les está haciendo doler que nosotros la nombremos en este día. Esta es la semana ella del natalicio el 7 de mayo de 1919. por eso les digo que en 6 años ella hizo tantas cosas si Dios le hubiera permitido hoy la Argentina sería otra. Una Argentina con una inclusión completa que aún falta el 35% creo para que sea incluido dentro de los salarios justos de las convivencias crientas de que todos nosotros tengamos la constitución que tenemos derecho al trabajo y a la vivienda y eso hay que trabajarlo entre todos y yo les doy gracias a los jóvenes por esto nunca lo había recibido yo les doy muchas gracias esto es muy importante para mí muchísimas muchísimas gracias a todos y desde el corazón se los digo y buena noche a todos muchas gracias invitamos a la Academia Leberista de Rovalero porque en realidad siempre están a pesar de de su juventud siempre están con nosotros y nos acompañan muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias 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 por invitarnos y la invitación así es gracias a estilo Abelázquez gracias 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 Rodríguez María Laura Les quiero dar gracias Les quiero dar gracias Porque no nos esperábamos este regalo Porque todos lo hacemos de corazón Y a la sombra Hoy quiero agradecerle a Eva Perón Por este regalo magnífico que nos dio Cuando nos regaló A los que sabemos y a los jóvenes Que a lo mejor no están enterados Que gracias a ellos Hoy en día la mujer argentina puede buscar Ella nos regaló eso Nos realizó el sueño de mujeres argentinas Muchas gracias chicos Vanesa Chalde Gracias 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 Paola Romero Sanz Gracias 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 Y bueno, pedido de los jóvenes al señor Maldonado Gracias compañero Muchísimas gracias, un eterno agradecimiento a mi vecina Marita Que es una hija mía, puede ser Por haber tenido la idea de convocarme a este humilde acto Por eso siga luchando Marita, al lado de todas sus compañeras Muchísimas gracias, muy amable por todo Para que entendamos una cosa de lo que hacemos hoy acá Hoy en día estamos reconociendo A una de las mujeres más importantes de la historia mundial La que nos dio los derechos Y la que nos enseñó justicia social Era Justamente no podíamos faltar nosotros los jóvenes No podían pasar esta fecha Sin que estuvieran ustedes acá La compañera Evita Cuando fallece tenía 33 años Era una joven Pero con los ideales muy marcados Su bandera era la justicia social Hoy le dimos los reconocimientos a los merenderos Los merenderos son los que más nos necesitan Los chicos esos que por ahí no tienen Esa mano solidaria Por eso les agradecemos Personalmente No es mi área de los merenderos Pero personalmente En nombre de la provincia Sabemos el esfuerzo que están haciendo todos ustedes Justicia social Es lo que hacemos nosotros Es lo que es el peronismo Y lo que nos hace ser lo que somos Siempre Esta mujer estuvo Con lo más humilde Este gobierno El gobernador Alberto Rodríguez Siempre ha sido el gobernador De lo más humilde Para que lo tengan en cuenta No es una fecha más No es un día más De corazón le agradezco A la gente de los merenderos Que hoy en día nos ayudan Para mitigar el hambre De esos niños Que por ahí lo necesitan Muchísimas gracias Por haber participado De este día Y gracias a mis jóvenes Que me ayuden En la Secretaría de Juventud A Daniela No los voy a nombrar Porque me van a reta Pero a todo el grupo De la Secretaría de Juventud Justo ahora Que me ayuda A trabajar junto con ustedes Gracias chicos